... Con la presencia de Tati Almeida, de las Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora y el vicegobernador de Entre Ríos, José Cáceres, la intendenta de la ciudad de Paraná, Blanca Ozuna, inauguró el ahora Consejo Municipal de la Mujer, donde antes funcionaba un prostíbulo. Sobre el frente del edificio se montaron dos gigantografías con rostros de mujeres conocidas y desconocidas, entre las que se destacan Cristina Fernández de Kirchner, Eva Duarte, Clara Fink, Estela de Carlotto, Eve de Bonafini, Susana Trimarco, Marta Peloni y Leonor Troxler, entre otras. Poder reconstruirla para que realmente gozar de el derecho de ser ciudadana, de ser mujer en una sociedad de respeto nos ha llevado a clausurar los prostíbulos de la ciudad de Paraná. No nos ha movilizado, les puedo asegurar, no nos ha movilizado ninguna bandera moralista. Nos ha movido, nos ha impulsado la más firme ética humana, porque en los prostíbulos que cerramos había mujeres en situación de trata y esto realmente no queremos ni debemos permitirlo. Por esa razón es que estamos orgullosos de la decisión del gobernador de la provincia de trabajar muy firme a favor del derecho de las mujeres y de la no violencia contra la mujer.